Hola, buenos días y bienvenidos al seminario web de Fronios sobre industria 4.0. Mi nombre es Peter Koeppel y primero vamos a hablar sobre el término de industria 4.0 y qué significa. Luego vamos a dar ejemplos de cómo Fronios se afronta estos retos. Y entonces mi compañero Jorge Prieto va a explicar los protocolos de nuestras soluciones web API. Jorge, ¿estás? Sí, hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Bueno, espero que os sea interesante esta segunda parte de la formación de industria 4.0 en Fronios. Os dejo con Peter de momento. Pues gracias, Jorge. Bueno, ¿qué es nuestro punto de vista? ¿Cómo vemos industria 4.0? Para Fronios, industria 4.0 es un concepto de gran éxito en los países que comparten un tejido comercial y actualmente se está empleando esto para aumentar la atención de políticos y empresas y consiguiendo inversiones en su desarrollo. O sea, en los clientes finales aún no está claro qué es este concepto. También industria 4.0 define una estrategia de producción global y esta estrategia debe utilizar en fabricantes de productos para finalmente conseguir una producción inteligente. La industria 4.0 ha cambiado, decimos, el mercado y todas las empresas ahora están investigando las tendencias de, decimos, de tecnología, de información y comunicación y cómo se puede incorporar de manera suficiente para lograr una producción que es apta para la industria 4.0. Y este concepto también se molesta ya un poco porque el término industria 4.0 ya se está utilizando casi excesivamente y bueno, queda un poco en el aire exactamente qué es. Bueno, ¿qué significa industria 4.0? En un principio es colaboración. Colaboración que antes se realizaba entre humanos, ahora se está realizando también o se está involucrando máquinas y la colaboración es entre humanos y máquinas. Y las líneas de producción, sí, deben construirse sobre unos subsistemas inteligentes y estos subsistemas tienen que conectarse en una red y van a intercambiar datos y al final el reto es cooperar perfectamente. Y estas líneas o la diferencia a la producción en masa comparado a la producción en masa es en un principio que ahora la variedad de los productos es tremenda pero también se aprovecha de los efectos de la producción en masa pero con este adicional de la variedad y bueno, también está afectada toda la cadena de suministro. O sea, como clientes y proveedores, todos están interconectados en esta línea o en esta producción. ¿Qué forma de trabajo en el equipo? Es importante, claro, que los equipos se entiendan entre ellos, que hablan misma lengua, decimos que están utilizando mismos estándares, mismos protocolos, todos conocen los objetivos y trabajan en conseguirlos. Todos los componentes de los equipos deben conocer sus habilidades y darles conocer a los otros sistemas porque los otros sistemas también tienen que interconectarse y aprovechar de las habilidades de los subsistemas. Y el trabajo se divide equitativamente. Y bueno, todos se ayudan mutuamente, por supuesto, para resolver los problemas de la producción. Y existe un líder de equipo que se encarga de inducir estas propiedades en el equipo. Bueno, ¿en qué se traduce? En un principio, en información. Intercambio de información y esto. Bueno, ahora me gustaría hablar o explicarles los nueve pilares de la industria 4.0. Para esto, nos tenemos que meter en el Front News Tube y voy a lanzar un vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cloud computing. marketing. significa entrar al sistema independiente de donde estamos. en un lado. En un lado tenemos el webcube que se puede acceder vía vpn de cualquier lado del mundo. o sea, a lo mejor, o sea, a lo mejor el webcube está instalado en, decimos España y se puede acceder desde China fácilmente. y otra posibilidad ya es vía protocolos de webappi, como luego va a explicar Jorge. y GSTAMP ya confía en GSTAMP y GSTAMP ya confía en GSTAMP para avances de esta industria. En breve, GSTAMP está ya interconectando máquinas de, decimos, lugares diferentes del mundo y casi en tiempo real están viendo los resultados en la central que está ubicado en Madrid. Advanced simulation. Lo que puede hacer un soldador con realidad virtual, con las gafas, también ya se puede hacer para soldadura robotizada. en un principio es el mismo, la misma tecnología y con esta tecnología ya se puede simular trayectorias y entonces luego analizar la calidad del cordón y esto todo sin gastar material y de forma habitual y limpia. Autonomous robots. Como bien hemos entendido del vídeo que los robots más y más van a tener la inteligencia artificial, alguien tiene que darles ojos. Fronius aporta en este sentido el WireSense. El WireSense ayuda al robot a detectar la ubicación de la unión, como bien sabemos que todos los útiles tienen tolerancias, las piezas tienen tolerancias y uniones también pueden variar en dirección X, Y y Z. Y con WireSense, esto, otamos al robot la posibilidad de ver la unión y de soldar la unión donde está. ¿Qué significa integración universal? En un sentido, está claro que la máquina de soldadura de Fronius, el fuente de potencia, no puede saber el número de serie por sí mismo. Entonces, esto se tiene que recibir del control del robot o del PLC. Y esto con la TPC ya es posible y se puede interconectar las TPC de Fronius fácilmente a este tejido y luego enviar datos por la visualización del cordón soldado o decimos enviar los datos en crudo vía web API. Los protocolos al respecto son OPC UA y MQTT. Y al final, Cyber Security. Yo creo que es muy importante hoy en día también definir los derechos bien claros a nivel de la soldadura. O sea, un operario, desde mi punto de vista, no debe tener los mismos derechos como un ingeniero de soldadura o como un técnico de mantenimiento. Fronius, en este sentido, ofrece un central user management donde se puede gestionar perfiles de usuarios de forma centralizada. Esto, claro, ahora a tiempo, se puede copiar fácilmente un perfil y adjudicarlo a otra persona. Siempre se tiene una vista centralizada sobre todos los usuarios y todos los derechos que tienen. Y también se puede conectar, por ejemplo, un sistema de recursos humanos. Bueno, si habrán dado cuenta de que no he hablado del punto 4 del Big Data, pues esto tiene una razón. Si hablamos de información, como hemos mencionado en la parte teórica de Industria 4.0 de esta presentación, Big Data es algo esencial. Y antes te daré la palabra a mi compañero Jorge Prieto, que va a explicar las soluciones de Fronius, en especial de forma WebAPI. Voy a enseñarles otro pequeño vídeo que enseña la forma como se están transmitiendo los datos de soldadura. Gracias. 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 Bueno, esto ha enseñado una aplicación en tiempo real y la transmisión de los datos correspondientes como corriente, voltaje, velocidad del hilo en intervalos de 100 milisegundos. Estos datos van de forma cruda, decimos, vía los protocolos definidos al sistema del cliente y ahí, entonces, se puede utilizar para estatísticas, análisis, simulación, documentación, etcétera, etcétera. Bueno, pues vale. Esto ha sido la parte mía de este webinario. Ojalá les haya gustado y ahora doy la palabra a mi compañero Jorge Prieto y muchas gracias. Hola, buenas a todos. Yo hoy os voy a explicar un poquito sobre el WordCube Connect. ¿De acuerdo? Peter, ¿me haces presentador? Vale. Para poder mostrar mi pantalla. Cristina, ¿puedes ayudar? Vale, ya está. Perfecto. Vale, se ve mi pantalla ahora, ¿no? WordCube Connect. Entiendo. Vale. Vale, pues... Vale, el lunes fue, o el martes, perdón, el martes, ya no sé ni en qué día vivo con esto del encierro. No sé qué día o qué cosas. Hablamos sobre el WordCube y sus variantes, ¿no? Pues el WordCube Fly, el Bicycle Premium. Pues hoy vamos a hablar de la cuarta variante que no comentamos, ¿no? Que sería el WordCube Connect. El WordCube Connect, no hay que confundirlo con el WordConnect, ¿vale? Sé que es un poco lioso. El WordConnect es la aplicación móvil que han desarrollado desde Fronios para conectividad con los equipos, ¿no? De forma directa. Tanto para trazabilidad como para envío de parámetros. El WordCube Connect, sin embargo, vamos a ir viendo. Vale. Vale, esto es la misma presentación, la misma pantalla que vimos el otro día, ¿no? Donde definíamos el WordCube Lite, el WordCube Basic y el WordCube Premium, ¿de acuerdo? Y ahora aquí entra en juego, pues el WordCube Connect, ¿vale? Que como comentaba Peter, es la solución vía interface para intercambio de datos con sistemas, ¿de acuerdo? ¿El WordCube Connect al final qué es? Pues es el envío de datos crudos, como decía Peter, ¿no? Es el envío de datos a sistemas de terceros. Es decir, en muchas fábricas lo que se requiere es tener interconectado todo, ¿no? Lo que es el Internet de las cosas, el poder monitorizar, pues lo que hace el equipo de soldadura, lo que hace el robot, lo que hace una cortadora láser, lo que hace una punzonadora, ¿no? Todos estos elementos, para que se puedan ver, tienen que hablar un lenguaje común. Y, vale, en este caso, pues Fronius dispone de varios tipos de protocolos en el cual se puede realizar esta comunicación, ¿no? Vamos a ver más o menos a fondo todos ellos, ¿vale? Todos los que ofrecemos y, bueno, después al acabar la presentación tendremos un ratito para preguntas, ¿vale? Donde intentaremos aclarar todo lo posible, ¿no? Y lo que el tiempo nos deje. Vale, pues el Google Connect, eso es interconexión con otros sistemas, ¿vale? Por eso habla de sistemas de terceros. ¿Api qué significa? Es Application Programming Interface, ¿de acuerdo? Al final es Interface, pues comunicación entre aplicaciones, ¿no? Entonces, habilita programas o ordenadores para hablar o comunicarse entre ellos. Al final son protocolos, lenguajes de comunicación. Vale, entonces, aquí tenemos un pequeño resumen de todo lo que esto implica, ¿no? No sé si se mira mi ratón. Bueno, pues el Google Connect que engloba. Al final tendríamos lo que recogemos de los equipos, o sea, lo que los equipos envían, ¿de acuerdo? Pues dependiendo del tipo de formatos, de protocolos, perdón, estos datos se envían a lo que se llaman MES, ¿no? O RPs, que son sistemas propios de integración de todos los elementos, ¿no? Pues cada fábrica, al final cada fabricante o cada tipo de industria, bueno, pues prefiero usar unos u otros. Al final lo que se requiere es que todos estos datos, no solamente de los equipos de soldadura, sino de todos los demás equipos que están en la fábrica, estén comunicados entre sí y poder recoger la información de todos ellos, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a esto, pues Fronium, si veis, tenemos lo que sería el WorkCube Premium que hablamos el otro día, ¿vale? A través del WorkCube Premium, con el propio WorkCube Premium, ya os viene un tipo de web API, ¿no? Que sería la REST, ¿vale? Va integrada con el propio WorkCube Premium. Ahora os explicaré un poquito más en detalle, ¿no? Lo que conlleva. Pero después también ofrecemos, aparte de fuera de lo que sería el WorkCube Premium, ¿no? Esto sería independiente, la posibilidad de utilizar los dos protocolos más habituales que hay en el mercado, digamos, que serían el MQTT y el OPC UA, ¿vale? Ahora veremos un poquito de ellos. Eso es, digamos, que el equipo lo que hace es, está conectado en red, claro está, y lo que hace es enviar por el puerto de servicio todos los datos que genera, hay como 148 datos que pueden llegar a enviar a este sistema MES, ¿no? Digamos, ¿vale? Para que ya el propio sistema gestione todos estos datos que recibe de los equipos, de todos ellos, claro está, y con él, pues, poder elaborar estadísticas, controles, etcétera, etcétera. ¿Cómo es la aplicación? Al final, ¿para qué nos vale esto? Pues, simplemente es para ver la información de los equipos de soldadura, ¿no? De la celda. Fácil grabación, entonces, estos datos puedes recopilarlos. Al final, dependiendo de qué sistema uses, pues, tendrá más o menos peso, necesitarás un ancho de banda mejor o peor, pero al final lo que haces es recuperar todos estos datos, guardarlos en un servidor, y utilizar estos datos para hacer estadísticas o lo que se requiera hacer. ¿Vale? No, no lo pides. Tú solo pides los datos que requieres. ¿Vale? No necesitas que el equipo, o sea, recopilar todos los datos que el equipo puede enviar. ¿Vale? ¿Vale? Y, bueno, solución de mantenimiento personalizado, al final, lo que hablábamos, ¿no? Pues, según lo que veas más conveniente, puedes hacer tus propias rutinas, lógicas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y, eso sí, importante, lo veremos un poquito más adelante con detenimiento. Solo en OPC UA, ¿vale? Porque permite escritura, el MQTT no permite escritura, solo lectura, puedes llegar a escribir ciertas cosas en el equipo, ¿no? Digamos que es una transmisión recepción, ¿vale? Podemos llegar a escribir en el equipo. Vale, pues, en cuanto a eso, World Connect, al final, pues, son datos en vivo, al final, se envía lo que se está ocurriendo en el momento, ¿vale? Solo se va a enviar eso, si lo recoges bien, si no, pues, se pierde. Ya tendrías que irte a los datos que ya tenía WorldCube Premium, por ejemplo. ¿Vale? Y, eso como hablábamos, la frecuencia de muestreo, pues, se define, ¿no? Lo que comentaba Pidey antes, son 100 milisegundos, es el tiempo menor que hay. Eso es casi tiempo real. Se va a poder poner el tiempo de muestreo que cada uno requiera, claro está, según, dependiendo de los datos que quiera tener. Al final, pues, son valores que se pueden tratar para visualizar en pantallas externas, como hablábamos. Al final, esto requiere que haya por detrás, lo que hablábamos, de un sistema de terceros. Es decir, este programa mes, cuanto mejor trabajado esté, más datos vas a tener. Pero ahí ya, nosotros, Florian, ya no intervenimos, solamente podemos aconsejar, digamos, ¿no? Esto ya, hay empresas de informática que realizan este tipo de trabajos, ¿no? De creación y gestión de este tipo de programas. ¿Vale? Vale, pues, vamos a hablar un poquito del OPC UA y el MQTT. ¿Vale? Estos son los dos protocolos más comunes que hay hoy por hoy en la informática, ¿no? Bueno, el OPC UA es un protocolo muy potente, como hablaba, te permite tanto leer como escribir, ¿de acuerdo? Pero, claro está, esto requiere que tenga un mayor peso. Sin embargo, el MQTT, lo que le puede ganar al OPC UA es el peso ligero, ¿no? El MQTT es, bueno, pues, está lo que significan las siglas, pero al final es, como dice aquí, peso ligero. La información, los datos que envía pesan muy poco, ocupa muy poco ancho de banda. Entonces, esto facilita la comunicación, sobre todo en sistemas donde hay muchos equipos conectados, no solamente de soldaduras, sino de otros tipos. Facilita que todos estos datos no saturen la red, ¿no? Pero lo malo es que solo permite lectura, no se puede actuar sobre los equipos a través del MQTT. ¿De acuerdo? Vale, pues el OPC UA, Open Platform Communications, Unified Architecture. Lo siento por mi inglés. Al final es, bueno, suministro de datos en vivo para transferencia a otros sistemas, a estos sistemas terceros que decimos, ¿no? Puede recibir datos de otros sistemas. Tú vas a suministrar los datos que defines, es decir, yo quiero saber la corriente, la tensión, el número de pieza. Quiero saber 5 o 6 datos. Pues todos estos datos los voy a obtener, ¿no? Y lo que decíamos, te permite leer y escribir. Ahora veremos en lo de escribir qué nos permite escribir en el equipo, ¿vale? No puedo modificar parámetros dentro de un programa de soldadura, pero sí que puedo llamar a un job o a otro, ¿vale? O bien puedo, si no estoy trabajando con job, sino en forma manual, pues sí que puedo enviarle los parámetros de soldadura. ¿De acuerdo? El MQTT, el Message Quay en Telemetry Transport, ¿vale? Es lo mismo, el dato es en vivo. Puedes recibir datos de otros sistemas, claro está. O sea, al final se ven entre ellos, pero solo permiten lo que sería la lectura. ¿De acuerdo? Si veis aquí abajo ponemos lo de cómo sería la conexión, ¿no? La conexión es vía Smart Manager. Si estuvisteis en la formación del martes, hablaba del Smart Manager, lo que era el WorldCubeFly, ¿de acuerdo? Es la página web del equipo. Vale, pues a través de la página web del equipo lo que haces es activar estos protocolos, digamos, ¿no? Pues le das la dirección IP del broker o del servidor al que se tiene que conectar. Y es de fácil instalación, digamos, ¿no? Al final es una licencia, una opción que se instala en el equipo. Y activando ciertos valores, pues los puertos de comunicación, etcétera, etcétera, pues se activa. Y ya después ya es el trabajo de este sistema de terceros el recopilar estos datos. ¿Vale? Vale, si veis aquí abajo, pues aparecen las opciones correspondientes que necesitaría cada uno. Lo que sería el OPC UA y el MQTT. Vale, y ahora vamos a ver, pues, ¿qué podríamos hacer, no? En cuanto a parámetros, JOS, valores reales, ¿vale? Información de los procesos, trazabilidad, ¿de acuerdo? Información sobre el sistema. Yo también puedo saber cómo está el estado del sistema, del equipo de soldadura. Puedo ver los valores de consumo de motores, de la unidad de refrigeración, de consumo de gas, de si está en error o no, ¿vale? El nombre del equipo, o sea, voy a tener un montón de información y yo voy a recogerla que a mí me interese. ¿De acuerdo? Al final tenemos los valores reales, ¿vale? Suministro para que otros sistemas lo puedan leer. ¿Vale? Son datos en vivo, frecuencia ajustable. Es decir, voy a ver lo que ocurre en el momento, como puede ser intensidad, voltaje, velocidad de hilo. O sea, serían parámetros, ¿vale? Datos que se pueden preparar para su visualización. Es decir, ya van preparados para que ese programa los recoge y los pueda enseñar. ¿De acuerdo? Y en cuanto a trazabilidad, igual que en el World Premium, a través de... Si el equipo recibe la información de lo que está soldando, el equipo la puede enviar. Es decir, puedo decir cuál es la pieza que estoy soldando, qué número de serie de piezas estoy soldando o qué cordón de esa pieza estoy soldando. ¿Vale? Entonces, tengo trazabilidad completa que lo puedo enviar a otros sistemas. O sea, el robot también va a saber, aunque sea el robot o un PLC el que mande esta información al equipo, también le devuelve de sí, el equipo está reconociendo que estoy soldando esto. Entonces, puedo comparar de que realmente estoy soldando lo que quiero soldar. ¿De acuerdo? O que estoy enviando bien todos los datos. ¿Vale? Como hablábamos, se pueden copiar de otros sistemas todos estos valores, pero solo en OPC UA. ¿Vale? Parámetros job. ¿Vale? Puedo decir si activo el modo on o off, el número de job y los parámetros. Estos son OPC UA. ¿De acuerdo? ¿Vale? Puedo determinar el número de job, determinar el job o determinar los parámetros individualmente. ¿Vale? ¿Vale? Información sobre el proceso. ¿Vale? Suministro para otros sistemas, información sobre el sistema, qué equipo es el que está soldando qué, qué equipo está en error, el estado de los sensores de temperatura, de consumo de motores, etcétera, etcétera. ¿No? Todo lo que decíamos. El fin de hilo, si se ha acabado, si el carrete o el maradón se está acabando o no. No obstante, si está las opciones determinadas. ¿De acuerdo? Si está activado la estabilización de penetración y la estabilización de arco. O sea, toda la información que tiene el equipo, la envío. ¿De acuerdo? ¿Vale? Vamos a ver ahora lo que sería la solución API desde el sistema WorldCube Premium, lo que os decía, ¿no? El REST que llamamos desde Fronius. ¿Vale? Sistema REST. ¿Vale? Que es más o menos lo mismo, pero desde nuestra forma, desde el WorldCube Premium, ¿no? Desde nuestra forma de ver esto. ¿Vale? REST API, ¿qué significa? Pues es la Representational State Transfer. ¿Vale? Simplemente son suministros de datos, de piezas, o sea, toda la información, pero aquí sí que ya están trabajados, digamos. No son en crudo como hablábamos antes. ¿Vale? El WorldCube Premium es el que envía esta información, no la envía el equipo. El equipo envía la información a WorldCube Premium, el WorldCube Premium la gestiona y el WorldCube Premium la envía para el otro sistema, al sistema MES. ¿De acuerdo? ¿Qué datos son? Pues todos los datos que recibe el WorldCube Premium lo puede enviar. Es decir, programas, cordones, parámetros, equipos que está soldando, trazabilidad, todo. Todos los datos disponibles que están conectados se gestionan, se preparan y se preparan para su envío a los sistemas de terceros, digamos. ¿Vale? Y al final lo envío desde un único puerto, o sea, desde el propio WorldCube Premium. No es como el OPC o el MQTT que cada equipo envía lo suyo. ¿De acuerdo? Entonces yo todo lo conecto al WorldCube Premium y el WorldCube Premium lo gestiona, lo trata y lo envía. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces está todo preparado y se envía. Como ejemplo, tenemos, pues mira, el estado del equipo, ¿no? Si está soldando, está en error. ¿Vale? Todo se agrega a un solo paquete, esto se envía y al sistema MES pues lo muestra o lo gestiona. ¿Vale? Igual que la trazabilidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué ventajas tiene esto respecto al otro? Al final, la funcionalidad es muy clara. La designación, como digo, es autoexplicatoria. Corriente. Corriente es corriente. Tensión. La pieza. Todo está muy claro. O sea, tú ves el nombre de lo que te está llegando y sabes lo que es. No hay otra. Vale, hay documentación tipo Swagger, ¿vale? Que es la descripción profunda de funciones, ¿no? O sea, todo se describe. Al final, yo a la hora de pedir cierta información del equipo se habla de lo que se llaman topics, ¿no? Es decir, quiero saber los actuales, los valores actuales o existen, ¿no? Los valores del sistema. Digamos que hay como raíces y de ahí salen los distintos datos que quiero sacar. Vale, al final esto va sacando nuevas versiones, nuevas funcionalidades. Entonces, todos los datos nuevos que se generen en los equipos, ¿no? En las actualizaciones de firmware de cada uno de los equipos, pues todo esto se prepara para que también se envíe toda esta información. ¿De acuerdo? Vale. Al final... Vale, vamos a ir al tiempo. El concepto de interface de última generación, lo que hablábamos, ¿no? El REST es a nivel mundial, es una tendencia nueva, ¿vale? Al final, todos estos temas son open source, igual que el MQTT. Está generado por la comunidad, son abiertos, no requieren de... Cualquiera experta de informática puede llegar a hacerse sus propios programas, ¿no? Vale. ¿Qué haríamos con el REST API? Los parámetros, los jobs, claro está, valores reales, fuentes de potencia, los datos de los sistemas, la trazabilidad de las piezas, ¿vale? ¿Y qué podría tener conectado? Pues como en el World Cup Premium, todos los equipos del área digital. Es decir, las TPSI, claro está, las TPSS Magic Wave, Stance TIG de los equipos antiguos y los equipos de slowdura por puntos, ¿de acuerdo? ¿Qué información doy? Lo que hablábamos, ¿no? Sí, información del sistema, pues el nombre del equipo, tipo del equipo, modelo, ¿vale? La dirección IP, dónde está ubicado, todos estos datos en caso de tenerlos los puede enviar. ¿Vale? Los parámetros y jobs, ¿vale? El nombre del job, número de job, ¿vale? Número de revisión, ¿vale? Cuando fue el último cambio de parámetros, ¿vale? Todos los parámetros, claro está, todo lo que le pida lo voy a tener y, claro, están los valores reales. Los identificadores de la soldadura, hora, qué paso del proceso es, número de serie, número de pieza, ¿vale? Los jobs, corrientes, tensiones, todos los valores que puede dar un cordón de soldar será enviado. ¿Vale? Vale, entonces habilidad, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué aparte qué mejora tiene también el RESTAPI, ¿no? Que puedo exportar archivos, ¿vale? ¿En qué formatos? Pues en XML, en JSON y en CSV, ¿de acuerdo? Vale, aquí como veis el XML y el JSON es grabación jerárquica, ¿de acuerdo? Y el CSV al final es formato Excel, ¿vale? Bueno, vamos a ver la diferencia entre ellos un poquito por encima, ¿vale? para llegar hasta la última parte de la formación y pasar a la parte de preguntas. Vale, vamos a ver comparación entre ellos, ¿vale? Al final, ¿qué tiene el OPC-IWA y el MQTT respecto al RESTAPI? Pues sobre todo flexibilidad para programadores, como son programas abiertos, el programador es quien realmente tiene el poder de hacer mejor o peor la aplicación o el MES, ¿no? El sistema de revisión de datos con lo más bonito que lo haga o lo bueno que sea este programador pues para poder hacer pues las mejores o peores, ¿no? El RESTAPI, ¿qué ventaja tiene? Pues que los resultados son más rápidos y más fáciles, ya están tratados los datos, ¿de acuerdo? Simplemente necesitas que algo los recoja y los muestre, ¿vale? Entonces al final uno está abierto, el otro no tanto, pero es más rápido, ¿vale? Datos en vivo sin preparación, lo que decíamos en crudo, ¿no? Evaluación de análisis de informes individuales por parte del cliente y sin embargo el RESTAPI pues son datos históricos que ya los prepara el WorldCube Premium, ¿vale? Lo bueno que gestionas todos los equipos a la vez, ¿de acuerdo? Vale, esta foto por ejemplo no la enseñé el otro día, para los que no lo sepan, ¿cómo conecto una TPSI a la red, ¿no? a estos sistemas, tanto al WorldCube Premium como a los sistemas MES, pues a través del puerto de servicio. ¿Dónde está el puerto de servicio? Pues en la parte trasera de los equipos, ¿de acuerdo? Ahí la, el icono de una red y ahí hay un conector para RJ45, ¿de acuerdo? Esto es el puerto de servicio que llamamos, a través de este te conectarías al Smart Manager del propio equipo, ¿vale? A la página web del equipo o bien conectarlo a una red como puede ser después al WorldCube Premium o un MES. ¿Vale? El Smart Manager, ¿para qué vale? Pues eso, WorldCube Live, WorldCube Basic, que es donde me conecto, ¿vale? El WorldCube Premium, ¿de acuerdo? que incluye aparte el web API, ¿vale? Y como no, pues también por donde me conecto al OPC UA y el MQTT para la gestión de estos protocolos. ¿Vale? O sea, yo puedo usar todo en paralelo, o sea, puedo tener todo a la vez conectado. Yo puedo estar conectado con el WorldCube Premium y a la vez conectarme desde otro ordenador simplemente al navegador web de ese equipo y a la vez estar recopilando información a través del OPC UA y el MQTT. Ahí ya depende de cada uno de vosotros qué cantidad de datos quiero obtener o quiero tener conectado, ¿no? Yo puedo tener todo a la vez. ¿De acuerdo? Vale, hasta aquí la presentación. Espero que haya sido interesante, por lo menos, o que haya sido un poquito no muy aburrida. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, dejadme que abra el panel de preguntas y vamos a revisar. Bueno, Peter, ¿estás por ahí conectado? ¿Quieres ayudarme con las preguntas? Hola, ¿me oyes? Sí, te oigo. Sí, vale. A mí nos preguntan ya algo. Vale, el Worker Lite está disponible con la compra de cualquier TPSI sin coste adicional. Sí, exacto, a ver, el Worker Lite es lo que va de serie con los equipos TPSI. Vale, todos los equipos TPSI tienen dentro, digamos, lo que es el Smart Manager. A través de un navegador web te conectas al equipo con su dirección IP y listo. Tienes todo eso ya disponible, digamos. Lo que sí hay, hay equipos, por ejemplo, los compactos, hay algunos que sí que no tienen de serie, digamos, el conector RJ45. Entonces, en esos casos, sí que necesitarías un adaptador USB Ethernet, ¿vale? para conectarte a través del USB que está en la pantalla. Pero está lo mismo, o sea, dentro está lo que sería el Smart Manager. ¿Vale? ¿Qué resumen de datos recoges en este formato? A ver, el Worker Flight, al final, el Worker Flight es lo más básico que tiene el equipo. ¿Vale? Tú sí que puedes visualizar cordones, datos, pero no hay datos reales. ¿Vale? Los formatos PDF. Puedo extraer los jobs, no puedo editarlos, como el Worker Flight. ¿Vale? Puedo recoger todos los parámetros de soldadura programados en formato PDF y lo mismo en la documentación de los cordones, ¿no? Para que me dé los parámetros con los que he soldado, o sea, que me dé todos los resultados, recogería en formato PDF. Ya para recoger un formato Excel o CSV tendría que irme ya al Worker Basic, ¿no? Tener los paquetes de documentación y de job. ¿De acuerdo? Vale. Nos preguntan también el MQTT si permite el envío de datos y copias de seguridad por el mismo bus. Sí, a ver, al final el MQTT, como viste, puede estar trabajando en paralelo desde el Smart Manager, ¿no? Tú puedes estar enviando a través de la red todos los datos en el MQTT y a la vez puedes tener conectado el Smart Manager o tener programadas los backups automáticos para que lo gestionen a la vez. ¿Cuál va a ser el límite aquí? Al final, la red. Si la red es más o menos potente, dejará, pues, podrá llegar a tener problemas, ¿no? A ver, el MQTT no consume casi ancho de banda, pero si tienes muchos equipos conectados y aparte tienes el Workoff Premium o tienes más los ordenadores, servidores, etcétera, etcétera, pues, al final, aquí lo importante es que el departamento de informática vuestro tenga una buena gestión de todo el ancho de banda, ¿no? De ver qué tipo de ancho de banda necesita las instalaciones vuestras, ¿no? Pero, bueno, como vimos, pueden trabajar todos en paralelo. ¿De acuerdo? Vale, nos preguntan también eso, ¿qué requisitos mínimos debe tener el cliente en su taller para poder implantar el Workoff Premium en cuanto a características de red, etcétera? A ver, dependiendo del número de máquinas, necesitas un ancho de banda mejor o peor. Nosotros, cuando hacemos una oferta o hacemos una valoración del Workoff Premium, solemos enviar también los requisitos mínimos. Necesita un servidor potente, claro está, no me va a un ganador cualquiera, necesito un disco duro rígido, según la cantidad de equipos que voy a tener conectados, así voy a tener más o menos datos, con lo cual voy a necesitar un disco duro con mayor o menor capacidad o voy a tener que borrar más a menudo los datos que tengo guardados. Hay unas tablas que van con los requisitos mínimos donde te dicen que según el número de equipos que haya conectados voy a tener espacio suficiente para X tiempo, para X meses o años o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces al final necesitas un servidor potente, es una herramienta muy potente, claro está, y eso te va a decir la calidad con la que vas a poder ver los datos. Nosotros por ejemplo tenemos un portátil que aparte para cumplir más o menos los requisitos porque es al final un ordenador que no es un servidor, compramos un portátil gaming que tenía una RAM potente, un disco duro rígido y a veces se queda justillo. También ha sufrido mucho porque se ha conectado a muchas empresas, ha recibido demasiados datos y de vez en cuando tenemos que hacerle un formateo para volver a empezar. También nos preguntan me estoy perdiendo ya el listado, perdón. ¿Ratios de tiempo de arco de tiempo encendido del equipo también se ha exprimido en el WorldCube Lite? ¿Ratios de tiempo de arco contra el tiempo? A ver, el tiempo de arco y el tiempo de encendido siempre están en la pantalla del equipo. Esos datos siempre se van a poder ver en la información del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, realmente es un dato que yo no voy a poder sacar en el WorldCube Lite porque simplemente no hay forma de exportar. Yo lo que voy a exportar al final son jobs, documentación. Esto es un dato que está en vivo. Si tuviera ya el WorldCube Premium, pues ya a veces en las estadísticas y cosas así sí que podría obtenerlo. ¿Vale? ¿El WorldCube Premium es un paquete de solo software? Sí, realmente es un, bueno, entre comillas, ¿no? Es un paquete de software y de recursos humanos, digamos, de también nuestro trabajo. El WorldCube Premium lo que se hace es instalar en el servidor vuestro, ¿no? del cliente. Lo hacemos nosotros en colaboración, siempre en colaboración con vuestros departamentos de informática, ya que vamos a instalar en vuestros servidores. Se conectan los equipos, ¿vale? Requiere que haya una red montada, una red local previamente y una vez que se pone en marcha al final es un software en el cual cualquier ordenador que esté en la red donde esté conectado este servidor, cualquier equipo a través de un navegador web te puedes conectar. Es más, es un móvil, es una tablet, ¿vale? Es solo software, no hace falta nada físico, digamos. ¿De acuerdo? Bueno, en un futuro a lo mejor sí que hace algo, falta algo físico porque la idea es en un futuro, no sé si más o menos lejano, el no solamente poder conectar equipos fronios, ¿no? También poder conectar equipos de otras marcas. Entonces, para eso sí que va a hacer falta algún elemento de traducción de datos, ¿no? Para enviarlo en nuestro formato. ¿Vale? Pero como digo, eso está aún muy en el aire, aún es algo que está en desarrollo. ¿De acuerdo? Vale, no hay hardware incluido. ¿Vale? ¿Es posible usar el Wiresense en TPSI o usar el XVI o en CMT? Bueno, Peter, esto creo que también es posible dar tú. Yo creo que solamente es válido en CMT. Bueno, para la traducción del hilo, ¿no? Entiendo. Hola, José. El tema es que por lo menos necesitas un equipo que está CMT ready, o sea, que está apto para CMT. Tú no necesitas el proceso de CMT, pero necesitas el buffer, necesitas la Robacta Drive de la CMT y el hardware que sí que tiene que ser apta, apto, el hardware, la configuración tiene que ser apta para CMT. O sea, con una TPSI normal no se puede porque tú necesitas la Robacta para suministrar y retroceder el hilo que de hecho es el dedo que va detectando la unión. ¿Vale? Sí, creo que no, al final eso, necesitas ese tipo de sistema. Después, si quieres, tenemos alguna presentación del Wiresense, ¿vale? Te la podemos enviar, ¿vale? Si alguien más la quiere, que nos la pida y sin problema, se la hacemos llegar. ¿Vale? Siguiente pregunta, con todos los datos que se pueden recoger, ¿estás trabajando desde Fronius en alguna solución para hacer una detección de defectos automática por job? Vale, a ver, algo sí que tenemos, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos la monitorización de límites. Depende lo bien que se ajuste esta detección de límites, puedes llegar a detectar fallos de soldadura. Si la corriente te sube más de la cuenta, o perdón, te baja la corriente más de la cuenta en un momento determinado y te sube la tensión, pues posiblemente es que hayas perforado. Ahí ya depende de lo bien que ajustes estos umbrales para poder detectar fallos, simplemente con los límites, ¿no? O por favor, ahora con lo del aporte energético también se puede llegar a detectar. Sí, perdón, ¿Puedo aportar también algo a la pregunta de Diego Burgos? Sí, claro, claro. El tema de los datos es lo siguiente, que sí, que se trabaja en esta dirección, el tema es que los datos son los suyos. O sea, lo que Fronius no puede es obtener datos de la producción, por ejemplo, en el caso de Vuestro, en el caso de Pentela, de Pentela sin el consentimiento de Pentela. Para hacer este tipo de análisis y para trabajar en esta dirección, necesitamos datos industriales. Con unos clientes ahora se está hablando sobre una colaboración para obtener estos datos, el Big Data, no solo el data de un cordón para hacer esto, pero también me gustaría mencionar una segunda estrategia. La segunda estrategia en la que Fronius está trabajando es mejorar el cordón en sí mismo, adaptándose a las circunstancias de soldadura que existen en el momento, o sea, detectar la unión, adaptando jobs en caso de que exista un gap y trabajar en estas cosas para adaptar, decimos, los parámetros a la situación que existe en este momento y que puede variar de una pieza a otra por tolerancias, suciedad, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, exacto, al final se puede conseguir con el Wiresense que puede ir cambiando. Después ya aprovechamos la siguiente pregunta de Diego. Si el Wiresense hace solo una variación de stick out o bien puede enviar algún dato de parámetro a un sistema de robots. Lo bueno que tiene el Wiresense al final es que al detectar junto con el robot, es una colaboración entre el robot y el equipo de soldadura al detectar estos cambios del gap, o sea, de la pieza, como decía bien Peter, se ajusta a trabajar con un job u otro para intentar corregir estos cambios, ¿no? Pues si tengo un gap más elevado, si tengo, o sea, si la separación es un poquito mayor en una zona que en otra, si hay distinta pendiente, pues para que se pueda adaptar, ¿no? Y al final es una colaboración entre el robot y el equipo de soldadura. Más o menos sería así, ¿no? ¿Peter está de acuerdo conmigo? Totalmente. Vale, era la última pregunta por el momento. ¿Hay alguna pregunta más? No sé si nos hemos explicado bien en todas las preguntas que hemos intentado contestar. Vale, vamos a dar un minutito más para ver si alguien más quiere... Ah, sí, aquí entra más, vale. Vale, sobre el refresco. Vale, los requerimientos hardware, vale, 100 milisegundos, 100 máquinas. Depende de lo que vayas a hacer. A ver, si lo vas a usar como MQTT, los requisitos no son tan altos. Si es un WebCube Premium, pues mira, te diré que creo que, por ejemplo, a ver, 16 gigas de RAM, mínimo. Ya eso te lo digo ya así de memoria, de ahí para arriba. Un buen servidor, claro está, un Windows Server, pues si es el último mejor. Pues el Windows Server el 12 vale, el 16 mejor y el 19 ya perfecto. Y en cuanto a la capacidad de disco duro, pues yo ya me iría a un tera para 100 equipos. Vale, al final la cantidad de información que vas a enviar es mucha. Pero más que aquí también el disco duro, la red que tengáis que tener tiene que ser una red potente, un servidor bueno, tener el suficiente ancho de banda como para poder tratar todos estos datos. ¿De acuerdo? Tú piensas que al final pues a lo mejor para 100 equipos, a ver, si tienes una buena red local, pues vas a tener ese, te va a trabajar bien. En caso de que tengas una red ya más costilla, pues a lo mejor hay que pensar en dividir a lo mejor en dos la red, hacer dos redes separadas. Pues una parte de la nave para un lado y la otra para otra. Y a lo mejor un Wellcube en dos servidores distintos. O sea, un Wellcube en un servidor y otro en otro para que no sature tanto. Ahí ya depende mucho de las características. Como os digo, nosotros pasaríamos los requisitos mínimos a los requisitos mínimos que se necesitaría para que trabaje bien el Wellcube y para que vuestro departamento informático lo estudie. Claro está, nos pueden preguntar cualquier cosa, nos pueden pedir ayuda. Si nosotros no sabemos, estamos en contacto directo siempre con los desarrolladores de estas aplicaciones, de este software de nuestros compañeros de Austria. Tanto Peter como yo estamos casi a diario o semanalmente hablando con ellos, con lo cual no habría problemas de cualquier duda que tengáis por intentar resolverla. Siguiente, información por ejemplo de datos de una pieza soldada se envía a un OPC y después si quiere devuelve datos a un PLC para bloquear una pieza. Por ejemplo, los datos pueden ser con un Wellcube Premium. ¿Entiendo bien la pregunta? A ver, los datos se envían por OPC entonces ya después el sistema el OPC tú piensas que lo que envías son datos en crudo. El sistema de gestión vuestro el que tengáis en la planta es el que realmente va a gestionar todo. Tú piensas que aquí va a estar todo interconectado esa es la idea. Que todos los autómatas, todos los robots, todos los equipos, todos los tipos de equipos de equipamiento que haya en la nave estén conectados entre sí. Entonces, el equipo va a enviar datos te va a enviar si ha pasado un límite, si ha subido la corriente o qué datos va a tener. Entonces, ya es tema de que vuestro sistema de adquisición, o sea, vuestro mes, los gestione y tome las decisiones. Entonces, le puede enviar al PLC decirle esta pieza que tiene esta trazabilidad, este número de serie, la retiras, la chatarras o la envías a retrabajos para su rectificación o comprobación. Entonces, puede ser de una manera o de otra. Con el Wellcube Premium lo mismo, el Wellcube Premium al final lo que hace también es lo que sigue, analiza estos datos y ya te da una pieza como ok o no ok. Ahí ya dependía de lo que decía antes, lo bien ajustado que estén las tolerancias. Entonces, si te dan ok, pues directamente el operario, depende de cómo lo organizéis, va a ver el resultado, va a decir, uy, esta pieza me sale aquí no ok. pues vale, pues directamente la retiro. ¿De acuerdo? Aquí sería interesante con el Wellcube Premium pues sí que hay que trabajar a lo mejor con el REST API y que envíe aparte una notificación a vuestro sistema para que autogestione digamos esta retirada de la pieza. ¿De acuerdo? La próxima pregunta de José Ravelo. Los datos cada 100 milisegundos ¿estato bruto o el promedio de los datos en este tramo de tiempo? José, es un promedio un promedio que se está calculando decimos de una forma dinámica. Imagínate que tienes un pico y justo en este pico estás midiendo el valor entonces claro tendrías un valor incorrecto por eso siempre hablamos de promedios. De acuerdo. La última pregunta por el momento también le digo si sobre el tema de pasar estos errores no entiendo a un PLC sin pasar por OPC a ver no es necesario pasarlo por OPC como te decía a lo mejor con el REST API lo que sí necesitas es enviar esta información y de alguna manera ahora mismo el WorkCube Premium lo que te hace te gestiona todo el conjunto de equipos ¿vale? Entonces por ejemplo una pieza no ok puede haber sido soldada por 5 o 6 equipos o 10 o que ha pasado por toda la línea ¿no? 20 equipos digamos. Entonces la trazabilidad está hecha para que sepas en qué cordón ha fallado o qué cordón es el no ok entonces ya depende de la gestión que haga yo con el WorkCube Premium el WorkCube Premium al final te va a dar resultados yo puedo hacer que me envíe un aviso ¿no? una pieza no ok que me cree una autoexportación o que a través del REST API que está dentro del WorkCube Premium lo envíe a un sistema a un PLC y que este reaccione no hace falta que sea OPC ¿vale? Igual que podría ser MQTT entonces al final ahí ya depende del trabajo de vuestros departamentos de informática el de poder gestionar bien estos datos ¿no? Claro está siempre con nuestra ayuda ¿de acuerdo? Vale ¿algo más? Vale el WorkCube Premium puede enviar una notificación si hay un cambio de parámetros en máquina a ver el WorkCube Premium recoge como una notificación cualquier cambio en máquina ¿no? cualquier cambio de parámetros lo de si envía una notificación tendría que revisarlo porque sí que el WorkCube Premium envía automáticamente correos ¿no? a los correos que tú tengas asignados en el propio WorkCube Premium en cuanto a errores de equipo en cuanto cambios de usuario entonces yo creo que sí pero te lo tengo que ver ¿vale? déjame que lo revise y te lo digo ¿vale? en principio es que no me quiero decirte que sí que un cambio de parámetros también te va a enviar una notificación porque al final es un cambio va a quedar registrado eso siempre pero que mi notificación no lo tengo claro ¿vale? tengo que revisarlo ¿vale? o preguntarle a mis compañeros de auto ¿vale? vale pues conectar una CMT antigua vía OPC si se hace vía software o se necesita un hardware vale el CMT antiguo o sea lo que se llama ATPS antes teníamos el OPC básico o sea lo que era el Well Process Data y es lo único que funciona realmente ahora mismo con el OPC tú para conectar una TPS antigua para OPC no lo tengo claro en principio no se puede el OPC no se puede el tema es lo siguiente y también la pregunta si se necesita hardware en algunos ciertos casos que sí que se tiene que ampliar el equipo por una tarjeta de comunicación si no es claro en la red hubo casos en algunas empresas en China en un proyecto global donde que sí que se ha tenido que también decimos ampliar la configuración por por tarjetas de comunicación sí eso sí al final los equipos TPS de serie no llevaban una tarjeta de red a no ser que llevara un interés de comunicación con el robot que ya llevara una tarjeta de red lo normal es que no la tuvieran era encarecer el producto al final cuando de aquellas no la industria 4.0 ni se oía hablar de ella entonces por hoy equipos que están ya en funcionamiento de TPS pues la mayoría no tienen tarjeta de red es más nosotros cuando empezamos a trabajar con el World Cup Premium en nuestro TSN en nuestro laboratorio en Getafe en algunos de los equipos tuvimos que instalarle la tarjeta de red porque no la tenían las TPS sí ya la llevan de serie están preparados pero las TPS no entonces sí lo básico ya sería instalar una tarjeta de red para estos equipos y para que pudieran trabajar pero aún así por ejemplo los TPS solo trabajarían con el World Process Data o sea con el servidor OPC normal no valdría para el OPC UA ¿vale? ¿vale? ¿cómo diríamos que se amortiza el coste del WorldCube? ¿vale? a ver al final sobre todo es la gestión de datos tú piensas que hay una una peculiaridad ¿no? que aún hablaba ayer con un compañero que tú piensas que ya con lo que sería el rechazo o sea un operario revisando piezas vale aquí no haría falta a lo mejor revisar todas o ya sabrías que las que dan no ok están mal entonces ya automáticamente las envías dependiendo de qué cordón sea el no ok las puedes llegar a enviar directamente a a chatarrar o a retrabajos ¿no? lo que sería la gestión de datos en cuanto a mantenimiento también los avisos que da o sea al final es que es muy difícil cuantificar el el ahorro que te produce el tener el WorldCube porque al final que te facilita es mucho mucho trabajo en muchos campos no solamente en a la hora de producción sino también en eso mantenimiento los de calidad hacer informes de calidad es sencillísimo le das a un botón y te generas un archivo del del de la pieza que quieres ver ¿no? tienes una una reclamación del cliente y no tienes que matarte a buscar la pieza esa o los datos que tenían en esa pieza está todo guardado ¿qué pieza es este número de serie? cojo saco todo lo reviso lo analizo y lo envío al final lo que te hace es facilitar el trabajo y darte más herramientas para trabajar ¿no? entonces no sé si más o menos estaría así explicado ¿hay ahorro en personal? sí en horas de trabajo sobre todo ¿no? en horas de trabajo y en calidad de lo que vas a tener vas a aumentar mucho tu valor ¿de acuerdo? después si quieres lo comentamos un poquito más en detalle ¿de acuerdo Diego? vale mantenimiento anual costa aproximado por máquina vale el Workforce Premium tiene la a ver lo normal es que haya hay un precio ¿no? que es la licencia básica ¿vale? que son 5.600 euros que te coge hasta 5 equipos después a partir del sexto se paga un extra más un poquito más por cada equipo extra pero las 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 empresas donde tenemos acuerdos internacionales se mueven por otra forma ¿vale? entonces habría que ver con vosotros habría que ver con vuestro con vuestro acuerdo como es porque al final normalmente en el automóvil se suele pagar por equipo no hay una licencia básica solamente es por equipo y después sí que hay licencias anuales ¿de acuerdo? que normalmente es un porcentaje está estipulado habría que verlo en vuestro caso ¿de acuerdo? lo normal para un una fábrica cualquiera con quien no haya acuerdo internacional es eso es un paquete que son 5.600 euros te coge hasta 5 equipos y después son 290 creo que ha subido hasta 300 euros por equipo adicional y eso solo se paga una vez después sí que anualmente a partir del segundo año se suele pagar un porcentaje de lo instalado ¿no? suele ser un 20% un 22% perdón que lo que te da acceso es actualizaciones si no te vas a quedar estancado en lo que había en el momento de la instalación ¿vale? pero como digo en vuestro caso como tenéis acuerdo internacional posiblemente el precio sea distinto o sea simplemente se pague un X por equipo al año y listo ¿vale? tendríamos que verlo ¿vale? ¿alguna pregunta más? Diego José ¿algo más? ¿no? vale vale son las 11 y cuarto uy una última vale el MQTT permite envío de datos de gas esto lo comentaba con Peter el otro día ¿no? lo habíamos hablado de que necesitas tener claro está el control digital de gas pero en un futuro ¿no? se va a incluir ahora mismo creo que no está bueno está planificado la transmisión de los valores de gas vía MQTT en la versión del firme 2.4.0 vale lo que ahora no puedo decir o comunicar es cuando se va cuando va a estar disponible esta versión del software yo contaría con esto o sea en el bueno otoño 2020 por decir algo pero José a lo mejor también podemos hablarlo luego y es que los valores del gas también como tienen no tienen esta decimos agilidad de cambio en 100 milisegundos a lo mejor los intervalos de estos valores van a ser un poco más amplios pero luego si quieres hablamos ¿vale? por cierto se me recuerda que el otro día cometí un pequeño error ¿vale? a la hora de deciros el número de la versión del firmware nueva que acabábamos de sacar los días que me lancé a la 3.1 me colé un 2 ¿vale? es la 2.3.1 me salió el primero del 2 entonces por si acaso alguien va a la página de la TPSI y se quiere descargar el último software dice hostia pero aquí me han dicho que era la 3.1 y lo que veo es la 2.3.1 fallo mío se me coló el 2 y que sepáis ¿no? que la última versión que está disponible es la 2.3.1 ¿vale? Jorge una pregunta por mi parte en Wellcube que se transmite los valores del gas ¿no? Sí en el Wellcube sí en el Wellcube Premium los valores de gas quedan reflejados y es más si le dices el coste del litro de gas te va a generar el coste de la pieza en cuanto a gas también ¿de acuerdo? eso sí que está implementado en el Wellcube Premium donde aún no estás en el MQTT y en el OPC UA ¿de acuerdo? vale pues son las 11 y cuarto pasadas creo que ya estábamos justitos de tiempo entonces vamos a cerrar aquí cualquier cosa o duda que os vaya surgiendo claro está o nos tenéis a vuestra disposición ¿de acuerdo? ahora nuestras compañeras de marketing van a van a preparar tanto esta presentación como la del martes ¿vale? y os las harán llegar o se harán llegar en enlace para que la podáis si queréis revisar algo de estas presentaciones ¿de acuerdo? espero que os hayan sido útiles o hayáis aprendido algo siento no espero no haber sido muy pesado y que haya sido más o menos entretenida y bueno que llevéis bien el encierro ¿de acuerdo? Peter por mi parte también muchas gracias por su atención ojalá les haya gustado la presentación y ojalá haya sido informativa la presentación y bueno hasta la próxima bueno también gracias sobre todo a nuestras compañeras de marketing que realmente durante este confinamiento están haciendo un trabajo impresionante facilitando que podamos tener todos estos webinars tanto a clientes como a los que tenemos internos nosotros están teniendo más trabajo ellas ahora que nosotros normalmente sobre todo gracias Cris por estar ahí con nosotros apoyándonos al otro lado gestionando todo esto y bueno un saludo para todos y hasta la hasta la siguiente ¿de acuerdo? espero que nos podamos ver pronto en persona hasta luego ¡Gracias!